Buenos días, un gusto saludarles. Hoy viernes 16 de febrero del 2024, en sesión plenaria extraordinaria de la Jalde en Gatiba, siendo las 9.32 de la mañana. Damos inicio, por favor, llamando a Lista y verificando el coro. Buenos días, Ediles y Edilesas, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales a la sesión extraordinaria de hoy viernes 16 de febrero del 2024. Registro presencia de Ediles y Edilesas de la Corporación. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Buenos días nuevamente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Edilesa Jessica Andrea Acosta Montenegro. Edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días a todos. Pedro Amaya, no liberalismo, presente. Edil... Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, compañeros. Buenos días a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil... 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 Cordial Salud, funcionario de planeación de total presente. Hoy... 16... de... febrero del 2024, en sesión plenaria extraordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil... Mauricio Peña Sedano, Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, Edilesa Anaelza Torres Melo. Buenos días, Marcela. Anaelza Torres Melo, presente. Un saludo para todos y todas las personas asistentes en el recito del día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes, presente. Informando a la presidenta, ya no va a lista completo. No tenemos quórum aún para la sesión extraordinaria del día de hoy. Registré la presencia del Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Registré la presencia del Edil Pablo Emilio Molano, presente, saludando a los viernes 16 de febrero de 2024, en sesión extraordinaria. Saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, el saludo a los convocados el día de hoy. Y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad gatineña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Informo honorable, presidenta, ya no va a lista completo. Tenemos quórum para la sesión extraordinaria de hoy, viernes 16 de febrero del 2024. Bueno, teniendo quórum para la sesión plenaria extraordinaria del día de hoy y anunciando al funcionario Camilo, Camilo de Planeación. Él nos va a acompañar a la mesa de trabajo convocada el día de hoy con CPL, Alcaldía y Secretaría de Planeación. Muchas gracias por su presencia. Vamos a leer el orden del día para someter la consideración. Sesión extraordinaria del viernes 16 de febrero del 2024, orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, análisis del proceso de elección de los aspirantes para alcaldes o alcaldesas locales, según circular número 002 del 2024. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, honorario presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables cédiles. Quienes estén de acuerdo, por favor levantar su mano. Aproba el orden del día, siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Informo, honorario presidente, a que no tenemos correspondencia para leer el día de hoy. Sí, ese es el mismo. No teniendo correspondencia, siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación de actas. Acta aprobar número 33 de la sesión extraordinaria del 15 de febrero del 2024. Se somete a consideración la aprobación del acta número 33. Con sus respectivas correcciones y modificaciones, quienes estén de acuerdo, por favor levantar su mano. Aproba el acta número 33, siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, análisis del proceso de elección de los aspirantes para alcaldes o alcaldesas locales, según circular número 002 de 2024. No tenemos entidades convocadas para el día de hoy, tenemos un ciudadano que se inscribió el día de ayer, el señor Sebastián Camilo Maltica Cárdenas, pero pues no ha hecho presencia aún en el resultado. Bueno, en este tema principal, nuevamente dándole la bienvenida al funcionario que nos acompaña. Nos excusa que no vamos a hacerlo en sesión, vamos a hacer una mesa de trabajo, porque nuestras sesiones extraordinarias no nos permiten tocar temas diferentes a los convocados, según el alcalde local de Engativá, el decreto que nos convoca sesiones extraordinarias, y en este caso que es la conformación de las ternas de alcaldes y alcaldesas locales. Entonces, hemos decidido tocar también estos temas en mesa de trabajo, pues también para darle una respuesta a la ciudadanía, pues de este periodo tan importante que está viviendo la administración local, que es la construcción del plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local. Pero entre tanto, que finalicemos este tema principal, pues quería comentarles compañeros que efectivamente todavía no hay cronograma, estamos a la espera que el gobierno nos indique el cronograma. Les comentaba a extra micrófonos que ayer, bueno, tuvimos un debate de control político en el consejo y pude hablar con algunos funcionarios de la Secretaría de Gobierno, y me preguntaban por la norma, por el 1421, y la norma dice, el artículo 84, que los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde mayor de terna elaborada por la correspondiente Junta Administradora Local, para la integración de la terna se empleará el sistema de cociente electoral, su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho días iniciales del primer periodo de sesiones de la correspondiente Junta. Es decir, que nosotros ya tenemos que tener la conformación o la integración de la terna el ocho, el ocho de marzo del año presente. Es decir que, y lo que yo entiendo de la Secretaría Estrital de Gobierno, es que al ocho de marzo no alcanzaríamos a hacer la votación y a tener la conformación de la terna. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno? Pues aquí informalmente, porque pues no hay nada formal. Y es lo que entiendo, que como tenemos, que el 1421 también dice que las sesiones ordinarias serán por 30 días prorogrables, 5 días, es decir que tendríamos hasta el 5 de abril para la conformación de la terna. Entonces, pues es un tema que entiendo el gobierno tendrá que definir ya legalmente y tendrá que sustentarlo con la norma para no incurrir en una falta legal al respecto. Entonces, vamos a registrar presencia y dejo esto sobre la mesa. Ya esperamos que el día martes nos acompañe la Secretaría Estrital de Gobierno y nos aclare también estos temas. Marta, por favor. Registrar la presencia de la edileza Jessica Andréa Costa Montenegro. Muy buenos días. Jessica Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. De la edileza María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Marcela. Buenos días para mis compañeros y compañeras a quienes nos escuchan en el recinto y en las redes sociales. Camila Bonilla, Partido Histórico, presente. Y de la edileza Natalia Guarnizoles. Muy buenos días para todos los presentes. Un cordial saludo para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Natalia Guarnizoles, presente. Perfecto, ediles. Edil, José Cornelio Hernández. Presidente, a mí sí me preocupa el tema de que no haya salido en el cronograma y que ellos tengan una… Diciendo que hay sesiones ordinarias que se tienden cinco días. Yo creo que esa no es lo de fondo. Acuérdese que hace unos tiempos atrás el señor Lucho Garzón nombró 20 alcaldes encargados. Y a mí me parece que esto va para eso. No mandan cronograma, no mandan nada, se está demorado. En la prensa dicen que ya va a salir, que mañana, que pasado mañana, y va dilatando el tiempo y no vamos a tener la norma. La señora dice que los primeros ocho días de las sesiones ordinarias. Si no alcanzan los tiempos, ¿qué hace el alcalde? Nombran alcaldes encargados en las 20 localidades. Y esa vez duró el periodo completo de los alcaldes encargados. Acuérdese ni verán. Y ahorita está, como se… Se lo estoy, dice, averigüe, ¿verdad? Se lo estoy… Ahora, 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 ¿no está ya su secretario de gobierno de asuntos locales, el hijo de Lucho Garzón? Bueno, quiero dejar en el aire ese tema, porque si no cumplimos, dice, los primeros ocho días, no todas las sesiones ordinarias. Averigüe, Nibirán, revise el tiempo de la alcaldía de Lucho Garzón, Nibirán. Gracias, presidente. Ediles, Anael. Qué pena, mi querido compañero, Cornelio Hernández. Pero eso no fue así. Acuérdese que elegimos, común y corriente, en el primer periodo, dimos cumplimiento a todo, en ese periodo elegimos a Yulma Sepúlveda, que duró un año. Y todos los alcaldes duraron un año. Al año, al año, despidió la renuncia, volvimos a mandar terna y eligieron a Hilda María Mancera de Mancera, que estuvo acá por todo el resto del tiempo. O no fue así. Yo voté por Hilda María Mancera de Mancera. Entonces, no es así que haya sido el alcalde de encargados, no, nunca. Que hasta donde yo tengo conocimiento, han habido alcaldes encargados, pero muy, por poquitas temporadas, temporadas muy cortas, mientras se surte una terna donde hayan sacado a un alcalde por cualquier otra razón diferente. En cuanto a los tiempos, eso que supuestamente que las ordinarias van hasta 30 y prorrogables al 5, eso es cierto, pero la norma no dice que la terna la debemos elegir en esa época. Dice los primeros ocho días. Y los primeros ocho días son del primero al ocho de marzo. Eso es lo que dice la norma. ¿Cómo van a justificar que no se haga así? Tienen que justificarlo jurídicamente. Esto no es como quien dice, esto lo hago yo acá, esto lo hacemos la otra semana. No, hay que, así como a nosotros nos obligan a cumplir una norma, también la administración debe cumplirla, porque si no vamos a incurrir en una falencia ahí, que de pronto nos va a traer consecuencias. La puede demandar cualquier ciudadano, lo puede demandar, y no se nos cae la terna y ahí sí vamos a estar con alcaldes encargados temporadas. Pero también temporal, porque se vuelve a elegir terna. Pero, pues, no sé realmente qué le pasó nunca, nunca, nunca se había visto esta situación, ni siquiera con un dulce. Muchas gracias, presidente. Yo no sé qué vamos a hacer. Mire, nosotros fuéramos unos, no, pero nosotros somos autónomos en elegir nuestra terna. Podríamos hacerlo como lo hacíamos antes. Es que fue esta jala culpable que se inventara el tema meritocrático. Nosotros fuimos los que iniciamos eso en el año, en el año 2000, 2001. Fue esta jala que se inventó el tema del proceso meritocrático. Y ya después la administración distrital la adoptó, adoptó ese sistema para todas las 20 localidades. Pero antes, nosotros hacíamos, elaborábamos la terna, hacíamos nuestro proceso sin meritocracia ni nada de eso. Hacíamos el proceso, bien o mal, pero siempre lo hicimos así. Hasta que acá a Zajal de Engatía se le ocurrió un proceso meritocrático que me parece bien. Entre otras cosas, no lo critico. Pero entonces ya en eso metió las narices la administración distrital. Porque algo que era de competencia de la Junta Administratora Local únicamente, entonces ya vinieron a sacar decretos reformatorios del 1421 para la elección de las ternas. Y veamos hoy las consecuencias que llegó el momento de que no. Si nosotros pudiéramos, quisiéramos, podríamos hacer nuestra terna. Pero ¿qué pasa? ¿Quién nos garantiza que el alcalde? Nosotros sí tenemos términos hasta el 8 de marzo. En cambio, el alcalde mayor no tiene una fecha límite para escoger alcalde. Entonces nos puede detener ahí hasta que él quiera, hasta que todas las 20 localidades le manden interno. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo también. Entonces esperemos a ver qué va a pasar. Gracias, presidente. Registró la presencia del Fidel Ernesto Pobeda Gómez. Fidel Ernesto Pobeda Gómez del Pacto Histórico, presente hoy 16 de febrero de 2024 en la sesión extraordinaria de la Zajal de Engatía. Saludando a la Zajal de Engatía, a la Junta Administratora Local, a esta señora secretaria. Gracias, Ediles Anadelsa. Sí, estaba viendo justamente la circular 02 del 2024 y sí establece que el decreto 1421, artículo nuevo, los alcaldes locales serán designados bajo criterios de mérito crásico y paridad de género. En todo caso, el 50% deben ser mujeres. Sus reglas de funcionamiento serán establecidas mediante decreto distrital. Entonces sí nos toca esperar. En relación con la integración de la terna referida al decreto nacional, señala que una vez efectuada la audiencia pública, para la presentación de los aspirantes, la Junta Administratora Local integrará la terna de aspirantes al cargo de alcalde local dentro de los ocho días iniciales del primer periodo de sesiones correspondiente a la Junta, o siguientes a la celebración de la audiencia. De igual modo, la norma mencionada dispone que la terna únicamente podrá ser integrada por aquellos aspirantes que hayan superado todas las etapas del proceso meritocrático. En consecuencia, en caso de que la terna sea conformada por alguna persona que tenga una inhabilidad o no cumpla los requisitos, deberá ser devuelta por el alcalde mayor a la respectiva Junta Administratora Local para que se integra de nuevo con los aspirantes que superen las etapas del proceso, que no tienen inhabilidades y cumplan los requisitos. Pues compañeros, esa es como la norma y eso es lo que estamos esperando, que llegue el cronograma y que podamos definir y empezar ya con todo el proceso. Entonces, si no hay más usos de la palabra, cerraría para darle paso entonces a la mesa de trabajo. Para darle más paso a la mesa de trabajo que hemos convocado para el día de hoy, porque pues no podemos abordar más temas en sesión de la corporación plenaria extraordinaria, pero sí pues es importante que avancemos en estos temas tan importantes de la construcción del plan de desarrollo local. Entonces, finalizado el tema principal, siguiente punto del orden del día, por favor, Marcia. Sexta, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, entonces no sé si para efectos del acta, Marcia, por lo que es que no estamos haciendo acta de mesa de trabajo, para que quede allí como los nombres de las personas que nos van a acompañar a la mesa de trabajo, que quede en el acta, que vamos a cerrar, pero vamos a iniciar mesa de trabajo. Y el tema para el cual fuimos convocados en la mesa de trabajo es lineamientos básicos para la formulación y adopción del plan de desarrollo económico, social y ambiental y de obras públicas de la localidad, perdón, de Bogotá 2024-2028, según la circular 003 del 2024. Y nos acompañan los funcionarios, Marcia, si nos ayudas a nombrarlos, por favor, para que quede allí en el acta. Muchas gracias. Claro que sí, sí, señora. Entonces, a la mesa de trabajo fue invitada la Secretaría Distrital de Planeación. Nos confirmaron que nos va a acompañar el profesional Camilo Velázquez de la Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad y la profesional Olga Quintero de la Dirección Distrital de Programación y Seguimiento de Inversión y Plan de Desarrollo. Asimismo, fue invitado el Consejo de Planeación Local. Ayer nos confirmaron, pues, que viene la mesa directiva, que es Daisy Pérez, la presidenta, Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz, el vicepresidente. Ya nos acompaña la señora Consuelo Camacho Malaber, que también es consejera. Y de la Alcaldía Local de Engativá, nos confirmó Natalia Zárate, el enlace de la Oficina de Participación de la Alcaldía, que también nos van a acompañar en la mesa de trabajo. Ah, bueno, informó, sí señora. Entonces, como mencioné, cuando anunciamos el punto principal, que el día de ayer se inscribió para intervenir el señor Sebastián Camilo Malpica, y ya se encuentra en el recinto. Perfecto, entonces, don Sebastián, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra, está por tres minutos, para que haga su intervención ya en el tema de proposiciones y varias. Bien, pueda, sígala al recinto y aquí a través del micrófono para que quede en el acta su nombre y la pregunta o la intervención que va a realizar. Bien, pueda, tiene tres minutos. Buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Malpica. Traigo dos inquietudes sobre este proceso para la conformación de las ternas para el próximo alcalde local de Engativá. Bueno, principalmente lo que tiene que ver con la acreditación o la revisión, más bien, de la experiencia profesional que se va a pedir en esta primera vez para los aspirantes a este cargo. Entiendo que la JAL es la encargada de hacer esta revisión y no sé sobre eso, digamos, teniendo en cuenta los cronogramas tan apretados, ustedes como tienen o como están pensando hacer este procedimiento de revisión. Yo entiendo que en ocasiones pasadas donde no se pedían requisitos profesionales, esta revisión fue bastante complicada. Ahora, ustedes que van a contar con el apoyo de, entiendo ya se adjudicó la Universidad Nacional como la universidad que va a hacer todo el proceso, ¿cómo van ustedes o cómo tienen pensado hacer el proceso para gestionar la revisión de cada uno de los aspirantes de su experiencia profesional? Y la segunda pregunta, presidenta, tiene que ver con cómo va a ser el proceso para la certificación de la residencia, porque esta vez la circular 002 menciona que si bien el certificado de residencia que expide la alcaldía local de Engativá no tiene un tiempo mínimo, ustedes deben revisar que sean dos años, ¿no?, que es lo que nos pide la norma. Entonces, como en la circular da una parte y me va a permitir leer, que dice primero que se debe actualizar el certificado con fecha de marzo del 2024. Entonces, no sé si primero uno cuando se inscribe erradica un primer papel y luego tendrá que volverlo a entregar. Pero también mencionan que la Junta debe verificar que sea por los dos años, y sobre esto dicen que uno de los documentos que uno puede acreditar para que ustedes tengan veracidad de que es por dos años es una certificación de la Junta de Acción Comunal, dice la circular. Entonces, no sé cómo sería ese procedimiento, porque pues el certificado de residencia que uno expide a través de la Secretaría de Gobierno únicamente dice, vives en Engativá, pero no dice hace cuánto tiempo. Entonces, esas serían las dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Sebastián, Sebastián. Listo. Sebastián, gracias por su participación. Sí, respecto a la experiencia, de hecho la iglesia Camila ha sido muy insistente para que solicitemos ante la función pública un concepto que nos ratifique cómo va a ser esa experiencia si tiene que ser relacionada al tema público, por ejemplo, porque no sabemos si va a ser de manera general o tiene que ser relacionada. Entonces, entiendo que la iglesia ya la va a solicitar directamente y nos va a servir de insumo a la corporación para precisamente todos estos casos. Y ya el tema de la experiencia del certificado de residencia, pues es un tema que siempre lo hemos abordado aquí como corporación y cuando estamos revisando los documentos, pues precisamente nos toca muy bien, nos dividimos, nos sentamos, analizamos muy bien la documentación. En algunas oportunidades nos han traído contratos de arrendamiento, donde también consta que llevan varios años en la localidad, pues dependiendo también cómo la certifican, porque si también la certifican comercial, entonces también nos tienen que traer la documentación comercial. Y si es laboral, entonces laboral, pero sí, pues nos toca revisar muy bien de acuerdo al certificado de residencia, si pues existe alguna dificultad al respecto. No sé si los ediles tengan alguna consideración allí respecto a estas preguntas. Me imagino que ya, pues cuando salga el cronograma también se va a definir y la corporación también va a expedir algún documento oficial respecto a esto para poder analizar muy bien lo del tema del certificado de residencia, que también es bien importante. El vínculo, sí, que sea comercial, residencial o laboral. No sé si los ediles tienen algo, ediles a Camila. Gracias Sebastián, yo creo que aquí se hace también un llamado o una explicación a toda la ciudadanía, porque entendemos que no solo Sebastián tiene inquietudes, pero nuevamente insistimos, y pues esto está siendo grabado en este momento, que la verdad se ha salido un poco de las manos de la Junta Administradora Local. Ya lo hemos dicho en varios espacios que, pues debido a las demoras desde la administración distrital, pues no hemos podido ser muy claros con la ciudadanía. Pero lo que va a suceder es que seguramente tan pronto envíen el cronograma, de alguna forma vamos a organizarnos para poder responder con nuestras obligaciones como Junta Administradora Local, dentro de los términos también que establece la ley, que de hecho el Decreto 1421 nos exige a como Junta, pues, hacer la elaboración de la terna dentro de los ocho primeros días del primer periodo, o sea, entenderíamos los primeros ocho días del mes de marzo. Así que, claro, va a ser un poco forzado por los tiempos, pero confiamos en que como se hizo hace cuatro años, pues vamos a poder hacer un trabajo organizado. Frente al tema de la experiencia, como hablaba la Adileza Lina, la Presidenta, en efecto ya se elevó una solicitud de concepto a la función pública de manera general, pero también lo vamos a hacer de manera específica al servicio civil distrital, que es competente para el tema de empleo en el distrito. Digamos que igual es importante que si puedes hacerlo ir revisando, no solamente lo que dice la circular, digamos que hay que revisar el manual de competencias y funciones, y allí lo que dice frente a equivalencias también está, o sea, lo refiere al Decreto 785. Entonces hay que ver los requisitos máximos y generales, que son los 48 meses de experiencia, que es lo que ahí no dice si es laboral, profesional o relacionada. Uno podría entender que es laboral porque no lo especifica, pero como la máxima, pero no es... Pero, Adileza, moción ahí... Sí, pero yo... Moción de orden, porque no se pueden hacer contrapreguntas, y ya está en el uso de la palabra. Entonces, lo que pasa es que no es taxativo, o sea, sí es taxativo, pero no es claro. Entonces, eso va a generar inquietudes como las que tiene Sebastián y como las que van a surtir en el proceso, y por eso se hizo la propuesta de elevar el concepto y tener una mayor claridad de que ustedes tengan, digamos que un panorama mucho más claro en este sentido. Y frente al tema de la residencia o lo que certifique este requisito para ser alcalde local, pues yo considero que igual acá en el examen que se hace la JAL, pues vamos a ver es que exista un material probatorio, por decirlo de alguna forma, que acredite realmente que se cumple el requisito. ¿Sí? Sea el que sea, creo yo como ya hay varios ejemplos, si tú vas a demostrar que vives acá, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Sí? A través del contrato de arrendamiento, a través de una escritura de compra-venta de un predio que tienes acá. Bueno, en fin, digamos que eso lo analizamos dentro del proceso, pero pues nuevamente nos disculpamos con la ciudadanía por no tener más claridades, pero no podemos hacer más allá de lo que está en nuestras funciones. Gracias, presidente. Listo, Sebastián, muchas gracias. Edileza, muchas gracias. Edil, José Cornelio Hernández. Presidente, en cuanto a tema de residencia, uno presume el acto de buena fe de las personas, porque yo no vi que diga que la Junta de Administración Comunal dice la Secretaría de Gobierno, la vez pasada pidieron aquí el certificado y se lo entregaron a todas las personas. Nosotros no somos ente investigador para estar detrás y ir a preguntar, venga esta persona de aquí, no porque no somos conocidos a nosotros. Se presume el acto de buena fe de las personas para creer que viven aquí, que tienen el tiempo indicado, tanto de residencia como de algún vínculo comercial o laboral o cosas de esas. Pero nosotros no podemos hacer el seguimiento de eso porque nos queda muy difícil ponernos a hacer visitas a decir si esta persona vivía acá o no. Respecto al tema que decía, perdón, Ana Elsa, sí, le pidió la renuncia a los 20 alcaldes y nombraron alcaldes descargados mientras se volvían a hacer las pernas. Pero a mí me preocupa es que si no tenemos el tiempo indicado, si nombran alcaldes encargados, ¿por qué tiempo? ¿Por qué ver el tiempo? Si no alcanzamos a hacer la perna. Porque se supone que el alcalde derrogará el 8 de marzo el alcalde local. Ya, desde el día de hoy, y nos estamos, como dije que ya hoches, nosotros en este tema. Estamos atrasados. Todas las 20 localidades. Hay que esperar si en estos días sale un cronograma y ponemos a trabajar en eso. Pero como dice el señor, vamos a quedar muy apretados en este tema. Pero esperamos que el gobierno tome la decisión de sacar ese cronograma y empezamos a trabajar sobre eso. Pero yo creo que aquí yo he atendido como 22 personas que han venido a pedir el formato. Y se ponen bravos con los heladores, se ponen bravos con uno, pero no es culpa nuestra. Nosotros quisiéramos, ya la vez pasada, decidamos el proceso desde el 20 de enero, el periodo pasado. Y esta vez estamos atrasados. Entonces, estamos esperando porque nosotros no podemos, elaborar una terna y después que no tenga validez. Nosotros podríamos hacerlo porque tenemos la autonomía, pero si no, una autorización no se puede hacer. Entonces, unos parámetros de Secretaría de Gobierno son los países. Esperamos que agilicen el tema y comencemos a trabajar todos. Vamos a contar, la idea es contar con la veeduría, la personería, la registraduría, en fin, para elaborar este tema. Pero ojalá podamos hacerlo a la mayor edad posible. Era eso, presidente. Ediles Anael. Sí, este es un caso excepcional. Desde que existe en la JAL, nunca había sucedido. Nunca es nunca. Entonces, no sé, presidenta, lástima este tiempo que nos convocaron a sesiones extraordinarias de haber sabido que no nos iba a cumplir con la Secretaría de Gobierno, con el cronograma de actividades. hubiéramos trabajado el tema tan importante como es lo del plan de desarrollo. qué pesar de todo este tiempo que hemos perdido en ese tema. Afortunadamente, pues, esta sesión lo vamos a iniciar a partir de hoy y vamos a ir trabajando mientras sale el cronograma. para, yo sí quisiera advertirles frente a esta frase legal que dice la presunción de la buena fe. Sí, yo presumo, la JAL presume que la señora o el señor X vive en la localidad que lo demostró, aquí le dan un certificado a cualquier persona que venga a solicitarlo, trae un recibo de servicios públicos y se lo entregan, pero nosotros presumimos la buena fe, pero los contendores entre ellos mismos no la presumen, ellos investigan porque no son bobos y así debe ser. Aquí ha sucedido, me acuerdo mucho en el año, no me acuerdo ya del año, eso fue a U, ¿cierto? Se eligió, fue en la terna una señora, Mercedes, el apellido no me acuerdo, pero ella vivía, era en Ciudad Salitre, pero acreditó la residencia, fue donde vivía la mamá, allí en Villaluz, pero no señor, los otros que quedaron por fuera de la terna mismos a investigar y tal luego que la echaron para atrás, se hicieron echar para atrás esa terna, creo, ya no me acuerdo bien si inclusive alcanzó a ser elegida como alcaldesa, entonces, ese tal cuento de, cuento legal de la presunción de la verdad, de la buena fe, sí existe, pero los contendores no comen entero y ellos no presumen ni la buena fe, no presumen sino investigan, nosotros no lo hacemos porque no nos corresponde, pero nosotros mandamos la terna e inmediatamente los que van ahí seguidos empiezan las investigaciones, acordémonos, hace cuatro años, hasta el último momento estuvieron cuestionando la residencia de la actual alcaldesa, hasta el último momento, nosotros, como lo estamos diciendo, presumimos de la buena fe de que ella vivía en la localidad, como lo demostró, pero no, los contendores siguieron, 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 hasta el final que ella pudo defenderse a capa y espada y logró quedar, pero eso no es tan fácil, entonces por eso es mejor cuidarnos y que los documentos que acrediten a los candidatos ojalá podamos verificar su autenticidad. Gracias, Presidenta. A usted, Ilesa, y el Pablo Emilio Molano. Gracias, Presidenta. Bueno, dos cosas, menciona lo que acaba de decir el ciudadano, pues, creo que estamos inmersos a esa circular que finalmente salga a la luz pública. Lo hemos venido diciendo durante todos estos días, quisiéramos hacer muchas cosas que están, que dependen de nosotros, pero mientras sea circular, no sea oficial, no podemos arrancar. de hecho, pues, allí saldrán muchas dudas, muchas preguntas, inquietudes, a las cuales, pues, también se ha sometido la Secretaría de Gobierno que nos tiene que aclarar precisamente esos escenarios. y en ese orden, la idea es dejar ese proceso lo más claro posible para que los ciudadanos realmente tengan claro cómo pueden participar, si realmente cumplen, están habilitados. Hay una serie de criterios que, pues, de pronto las personas dicen, yo quiero participar, pero cuando miran las inhabilidades dicen, no, ya quede por fuera. Entonces, es importante de todos modos mirar todo este escenario, desde los requisitos hasta las inhabilidades. Entonces, vuelvo y repito, creo que el punto de partida está en esa circular y a partir de ese momento marca un tiempo donde, pues, la propuesta es socializar, que la gente interesada realmente cumpla los requisitos y nosotros en la labor de, pues, hacer esa mitigación, revisar, controlar, verificar que realmente todo esto se cumpla para poder hacer ese ejercicio. Por otra parte, Presidenta, quiero mencionarle que recientemente se presentó un radicado con una hoja de vida en el CDI precisamente con el propósito de participar en este proceso y lo menciono porque desafortunadamente, pues, digamos que esa no es la figura, esa no es la línea, la circular no está abierta todavía, es decir, no ha salido de la luz pública diciendo inicia el proceso y el proceso arranca de esta manera y de pronto la ciudadana en su afán de querer participar, pues, ella lo que hizo fue erradicar su hoja de vida en el CDI y, pues, como mesa directiva de la JAL es importante responder esta hoja de vida anunciándole que primero no están marcados los tiempos todavía por Secretaría de Gobierno y que de hecho, pues, esa hoja de vida no se tendrá que entrar dentro del proceso a menos de que ella haga presencia en los tiempos que corresponden. Entonces, sí, entonces es importante mencionarlo porque pues ya se presentó la primera entonces es factible que se sigan presentando gente erradicando que ya yo erradico y entonces ya doy por hecho de que ya estoy inscrito y no, hay que dejar claro eso. La inscripción arranca en el momento en que la circular sea emitida por Secretaría de Gobierno con el cronograma con los tiempos en cada una de sus etapas y allí nosotros seremos los veedores y obviamente estaremos muy dinámicos en que realmente esos tiempos se cumplan. y que la gente pueda participar de una manera transparente de una manera abierta pues primero convocando invitando que la gente pues tenga esa iniciativa para nosotros es muy importante que la comunidad realmente participe. Lo mencionaba hace unos días hace cuatro años tuvimos una inscripción de doscientos treinta y dos personas de los cuales pasaron treinta y dos si no se llama treinta y dos personas pasaron al examen. entonces eso enmarca digamos que el espacio de querer participar para nosotros es grato poder abrir esa ventanilla esa puerta pues para que la gente realmente se sienta alagada de querer poder participar en ese proceso que es de vital importancia para toda la comunidad en Gativenia. Entonces es un mensaje muy importante hay que esperar a circular el cronograma es supremamente clave que estarán marcados allí y obviamente allí saldrán una serie de preguntas dudas que se darán en su momento. El tiempo está reducido lo entendemos yo creo que Secretaría de Gobierno tendrá algo explícito para revisar precisamente ese tema en vista de que ya estamos sobre el tiempo pero pues ellos son los que enmarcan precisamente ese proceso esperemos a ver cómo lo Gracias Edil Pablo si estábamos aquí revisando el Pablo también para que unido al aviso informativo que ya se publicó por parte de la mesa directiva hagamos otro que diga que en el momento no se está recibiendo ni documentación ni hojas de vida que no se inicia el proceso formal que hasta tanto no se inicie con el proceso formal y no se indiquen las formas de presentación de la información pues no se recibirá ni por supuesto se tendrá en cuenta para efectos de inscripción o validación de documentación para empezar el proceso meritocrático entonces lo revisaremos con Marce también con nuestra secretaria para publicarlo de esa manera entonces creería que no es más en este tema en este punto que es proposiciones y varios me permite entonces convocar para el día a Edil Fidel Edil Fidel me llega una queja de señoras integrantes de Colmica acerca de una presentación que les hicieron sobre el traslado presupuestal que se discutió el año pasado en el cual se el sector solicitó que se invirtieran en un 8 de marzo de hoy la alcaldía local en su momento no fue clara la destinación de ese dinero pero en la presentación cuya foto me envían dicen que en efecto esta este monto de 388 millones 360 mil pesos fue dirigido a ferias de emprendimiento no a lo solicitado por las por las compañeras del Colmica y pues fueron asertivos las personas de la alcaldía local en el sentido de decir que fueron claros en el día de la sesión y no fueron claros creo que otra vez la administración se ha tomado largas en cuanto a interpretar como instrumento al plan de desarrollo local no obedece las metas plan que están dichas es un obligatorio cumplimiento a mi juicio y deja con un palmo de narices al sector interesado porque no se destinó a lo que se hablaba del 8 de marzo en términos de prevención de violencias de género por el compromiso de la alcaldía local en cuanto al traslado que se está entonces eso no está bien y creo que es importantísimo que eso quede aquí en el acta gracias presidente Edileza Camila bueno yo al respecto quiero comentarles que el día de ayer hice presencia como delegada de la junta administradora local en el colmi en donde pues fuimos como invitados y precisamente una de las mayores preocupaciones de las compañeras es la que acaba de denunciar Eredi Fidel sabemos que en este momento por las sesiones a las que estamos siendo convocados pues no podemos tratar estos temas pero pues pedimos igual respetuosamente a la mesa directiva que quede en acta la constancia y decirle a las compañeras que igual vamos a revisar las vamos a revisar las actas de las sesiones de la junta administradora local el año pasado donde se tocó ese tema y orientar para poder revisar y aclarar pues también las inquietudes del colm se cambió la referenta del colm aquí en la localidad va a quedar vacante ese espacio hasta que el distrito ubique a una nueva persona pero pues según lo que ya nos explique es que igual va a seguir funcionando con alguien en encargo pero pues quería comentarles esas novedades después ya cuando sea el momento empecemos las sesiones ordinarias pues traeremos ciertas inquietudes y dificultades que se tienen desde el CONMIT aquí a la plena muchas gracias presidenta a ustedes a usted y a Camila y a Fidel también por estar ahí atentos y por supuesto que queda ya sobre la mesa y en la corporación lo analizaremos también con el Edil Pablo para en cuanto sea posible o hacer una sesión o revisar con la administración qué respuesta se les da a ella según también las actas que usted menciona a Edileza Camila perfecto entonces me permito convocar para el lunes 19 de Edileza Pataya muchas gracias presidenta bueno para hacer una aclaración respecto a lo que nos manifiesta el Edil Fidel y la Edileza Camila pues realmente a mí sí me parece bastante grave y bastante preocupante si bien es cierto nosotros no podemos sesionar ordinariamente pues también es cierto que nosotros como JAL podemos hacer por ejemplo en este caso un requerimiento a la administración para que nos informe esos recursos cómo están siendo destinados y en qué se están invirtiendo entonces me parecería importante que desde la mesa directiva podamos direccionar este requerimiento a la administración para que nos sea informado pues de forma oportuna y podamos tratar de solucionar algo para el Colmic muchas gracias señora presidenta perfecto Edilesa entonces ahora si me permito convocar para el lunes 19 de febrero 9 y 30 de la mañana y siendo las 10 y 19 a Ine 10 y 19 vamos a finalizar la sesión para darle paso a la mesa de trabajo y los funcionarios que nos acompañan y el CPL también presente y alcaldía local por supuesto finalizamos gracias